El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, no dudó en responderle al periodista del canal CNN, Fernando del Rincón, quien entrevistó recientemente al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Durante la ronda de preguntas, el hombre de prensa le criticó al mandatario haberse rodeado de personas que tengan presuntos vínculos con el terrorismo y en ella mencionó a la ex-Prenier, pues dijo lo siguiente. Honestamente, presidente, yo podría decirle que aquí veo un patrón, un patrón que es responsabilidad suya. Le voy a decir a qué me refiero, brevemente, porque tengo que traer los nombres. A ver, el nombramiento de Guido Bellido, sí, fue una de las primeras controversias, lo nombró a pesar de que afrontaba investigación por presunto delito de la apología, usted lo sabe, del terrorismo, apología del terrorismo, cuestionado por presuntos vínculos con sendero luminoso, en fin. Después viene el 30 de julio, cuando iba a hacer nombramiento de gabinete, se retrasan tres horas, acaba haciendo nombramiento pero no completo, entonces quedan las carteras de economía y de justicia vacantes. Después viene Héctor Béjar, jura como ministro de Relaciones Exteriores, se convierte en el primer integrante de su equipo en abandonar el cargo antes de cumplir un mes, ¿no? Él dijo que la marina, la marina era la que había iniciado el terrorismo en el Perú. Se ve, mi estimado Fernando. Espérame, que no acabó. Luego viene Iber Maraví, ministro del Trabajo, también por presuntos vínculos con sendero luminoso, etcétera. Y de ahí me puedo seguir con una lista de nombramientos de personas que no están y que han sido cuestionadas. Usted las trajo. Pero eso no es nada, eso no es nada. Pero ¿por qué las trajo? A mí me dijeron Terruco. A mí me dijeron que yo tengo vínculos con el Bobadero, con el Conal, y me dijeron de todo. Y se lo han dicho, y vamos a hablar de eso. Pero ustedes me tienen antecedentes. Me lo dijeron de todo. Eso no es nada lo que han dicho conmigo. Pero, presidente, estos están investigados. Ahora, escúcheme, yo no fui entrenado para ser presidente. A mí nadie me puso en un espacio de inducción. Yo no me fui al exterior. Yo no fui a los Estados Unidos a otro entrenado. Porque no me presté a eso. Yo estoy acá por el país, por el pueblo. ¿Me entienden? Y estoy acá para dar la cara por el país y no la voy a robar un centavo al país. Pero estos nombramientos... Estos son nombramientos que tienen un récord ante la justicia. Han sido investigados, presidente. Usted no. De usted lo dice bien. Pueden decir lo que sea, pero no hay un registro. Esta gente sí. ¿Por qué mete a esta gente? Hay una tendencia de su parte a traer a estos personajes a su gabinete, a su círculo cercano. ¿Por qué eso? Esto fue rechazado por Bellido, quien en una entrevista concedida a RPP, referió que Fernando del Rincón no supo contextualizar del por qué viene siendo investigado por el presunto delito de apología al terrorismo. Finalmente, Guido Bellido también criticó que el periodista haya abordado al presidente con demasiadas preguntas, hecho que, según su parecer, no lo permitió al mandatario poder resolver algunas dudas que sí poseían. ¿Cree usted que el jefe del Estado no tiene idea de cómo gobernar el país? Mira, lo que se ha mostrado en las diferentes entrevistas en los diferentes medios de comunicación es que depende de cada periodista de cómo elabora su planteamiento, sus preguntas, ¿no? Sinceramente, cuando el periodista entra con preguntas un poco elaboradas y preguntas que hay que en algún momento separar, porque muchas veces te pueden lanzar preguntas conjuntas, y hay que saber responder de manera bastante didáctico, porque si yo te digo 50 ideas, ¿a cuál de ellas todavía vas a responder? Es un error gravísimo, incluso el periodista sabe lo que está haciendo, pero la forma como ha llevado la entrevista el día de ayer, yo he visto que le ha dado en ahí una lista de ciertos hechos, y va a ser un poco complicado para cualquiera responder a ello. Obviamente el periodista se documenta, ¿no?, y lleva una serie de datos que lo que hacen es reforzar su pregunta, y es más, si hay alguna respuesta que no le satisface del entrevistado, hace la respectiva repregunta. ¿Dónde está el problema en el caso del periodista de ayer? Usted mismo ha visto el día de ayer, yo no he visto la entrevista completa, pero he visto en una de las entrevistas que incluso el periodista habla de mi persona, sin tener fehacientemente la situación en la que se vienen desarrollando ciertas acusaciones. O sea, suelto de hueso el señor, se manda, y ni siquiera ha visto la carpeta fiscal de cómo se está desarrollando, y se despacha con todo, y a mí realmente esta forma de entrevista es con malicia, porque si quiere preguntar, te pregunto una pregunta, pero no te hago pues una lista de 50 preguntas, y al final de cuentas dejas al entrevistado en una situación complicada. Yo creo que es importante, el respeto, el respeto es importante, y es importante la idea de llevar la información de manera correcta y adecuada. Perdón, Coresista, lo que él ha hecho es recopilar datos, obviamente para estar documentado en una entrevista. ¿Usted cree que le ha faltado el respeto ya al presidente en esta entrevista con el señor del Rincón? ¿Usted es diciendo que él ha sido irrespetuoso? Bueno, concretamente yo no digo que no ha recopilado información, lo que yo cuestiono es que si en este momento yo le entrevisto a usted y le lanzo 5 o 10 preguntas conjuntas, ¿a cuál de ellos vas a responder? Entonces, ese es el problema. Eso no lo ha hecho, señor. Para llevar ordenadamente, te hago una pregunta, me respondes, aclaramos y pasamos a la siguiente pregunta. Eso es lo que ha hecho ayer. No, yo particularmente, yo he visto en uno de ellos que le ha lanzado alrededor de 7 u 8 preguntas y el presidente no le ha respondido de manera precisa. Para no seguir hablando sobre cuestiones de método periodístico, yo quiero referirme a una pregunta puntual que le preguntó el periodista César Gildebrandt unos días antes al presidente Castillo cuando le dijo si el nombramiento suyo como primer ministro y el de Bruno Pacheco como secretario general fueron errores, a lo cual Pedro Castillo contestó, a veces uno se equivoca y aprende de los errores. ¿Cómo interpreta esta respuesta y cómo reacciona usted ante ella, señor Bellino? No, en primer lugar, esa pregunta es una pregunta también que en un mismo saco me mete a mí, a mi persona y a Bruno Pacheco. Sabemos muy bien y el país sabe cuáles han sido los motivos de su retiro de Bruno Pacheco y el pedido de la renuncia de mi persona. Si el periodista preguntara cuáles han sido las motivaciones, por qué se ha retirado, usted ha pedido la renuncia del presidente del Consejo de Ministros de entonces, Guido Bellido, y cuáles han sido las motivaciones para que usted le nombrara, la pregunta va a ser mucho más precisa. Entonces, se la hago yo ahora, entonces se la hago yo. El presidente lo que hizo es no responder a ninguna de los dos, sino responder de manera general. Eso es lo que ha pasado, no hay ninguna presidencia. Ahora, permítame entonces que yo le pregunte por qué lo nombraron a usted y por qué lo sacaron dos meses después. A ver, en primer lugar, el presidente ha visto por conveniente que ni persona podía asumir esa responsabilidad y lo hemos hecho con mucha dedicación y con mucho esfuerzo y ahí está. Lo primero. Lo segundo. ¿De por qué me han pedido? El presidente ha recibido mucha presión, tanto interna y externa, y ha solicitado la solicitud de que yo presente mi renuncia. Eso es lo concreto. ¿Y tú qué opinas del pronunciamiento del congresista Guido Bellido hacia el periodista Fernando del Rincón, tras nombrarlo en entrevista con el presidente? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!